Estoy decidido a cambiar todo lo que haya que cambiar. Cueste lo que cueste, pero necesito el apoyo de todo el país para hacer un gran cambio y un gran proceso de rectificación en nuestra patria. Entonces, avancemos ya definitivamente en este año 2020. En este año 2020 avancemos hacia una simplificación definitiva. Me han propuesto que coloquemos el puerto de Puerto Cabello como puerto central de las exportaciones de la pequeña y mediana industria sin trámite. Y estoy de acuerdo, vamos a colocar el puerto de Puerto Cabello con toda la protección legal, vía aduana, militar, policial, para que la pequeña y mediana industria y la industria en general exporte. Y bien, estábamos escuchando las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, en el miércoles productivo del pasado 5 de febrero, donde hizo un llamado para que Puerto Cabello se convierta en el epicentro de las exportaciones no tradicionales de nuestro país. Un llamado bastante enfático del presidente de la República para que se eliminen los requisitos innecesarios y se comience a avanzar de forma real y efectiva en la promoción de las exportaciones. Sobre ese tema, estaremos hablando precisamente con el presidente de esta industria, Orlando Camacho, que ya se encuentra en línea con 360. Bienvenido. Gracias, Boris. Gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos en Puerto Cabello con los empresarios de verdad. Estos empresarios que están trabajando, buscándole soluciones para exportar. Queremos lograr, Boris, este año 2020, bueno, iniciamos con pie derecho, conversando con el ejecutivo y buscándole soluciones. Ya después del 5 de febrero, a la fecha, bueno, cinco reuniones de trabajo, ya están listas las propuestas para simplificar los trámites y lo que dijo el presidente, que pueda ser sencillo, es ideal que logremos que sea la factura comercial certificada de origen y poder exportar. Depende ahora de los empresarios. Somos nosotros los actores principales. No podemos depender del gobierno. Depende de nuestra acción, de nuestra gestión, para poder colocar esos productos a nivel internacional. Ya el gobierno dio los pasos que tenía que dar, que era simplificar, que era quitar, que era quitar las trabas. Ahora nos corresponde a nosotros buscar el mercado, los clientes, tener los productos de calidad, registrar las marcas en otros países. Bueno, la tarea es de los empresarios. Es nuestra responsabilidad hacer este sueño realidad y contribuir con la nación. generando empleo, generando riqueza, porque las exportaciones van dirigidas a un mercado internacional mucho más amplio, más exigente y más competitivo. Bueno, lo que estamos viendo a nuestras espaldas es la quinta reunión de la Sala de Atención Integral al Exportador. Una iniciativa creada por Bolivariana de Puerto, precisamente para dar respuesta a lo que ha sido la exigencia del Edejautivo, de que de una vez realmente se comience a exportar. La pregunta que yo te hago, Orlando, tú, como representante del sector de los industriales, pequeños y medianos industriales, ¿sientes que se le está dando una respuesta a lo que ustedes históricamente han planteado con esto que está ocurriendo aquí? Bueno, este mecanismo es la respuesta del Ejecutivo para ayudar a los empresarios. Este puerto de Puerto Cabello, el presidente lo destinó como primer puerto piloto para poder simplificar trámites, para poder acompañar la taquilla Buse, que es una taquilla internacional. El presidente quiere, y el Vicente de Aérea Económica, Targa y la ISAMI, que esta taquilla, que este trámite sea lo más sencillo. Y lo veamos de resultado, los resultados inmediatos. Otra cosa que podemos ir hablando ya, también es que los empresarios no podemos depender del Estado. Tenemos que depender de nuestras capacidades, de nuestra inteligencia, depender de nuestro esfuerzo, depender de nuestros logros y colocar nuestros productos en otro mercado internacional. Bueno, y mientras estamos viendo las imágenes de esta quinta reunión, de este proyecto piloto del CIAEC, que es la Sala de Atención Integral al Exportador, vamos a establecer un contacto con Jordana Chacón, que nos trae la opinión de algunos de los empresarios exportadores que se encuentran acá. Adelante, Jordana. Así es, Boris. Nosotros continuamos desde acá, desde esta quinta reunión, que continúa desarrollándose para conversar de inmediato con el representante de Feindustria del Estado, Carabobo Rodolfo Sibani, para que nos comente un poco acerca de las necesidades justamente que vienen a traer desde las pequeñas y las medianas industrias para contribuir a este plan de simplificación de trámites que además ha instruido el Estado venezolano. Bueno, mira, realmente te agradezco mucho la oportunidad. Nosotros creemos que tendríamos que, de alguna forma, tratar de tomar el ejemplo de países que ya han logrado esta simplificación, como lo decía el presidente, que necesitamos llegar a dos trámites para la exportación. Pero una cuestión que es sumamente importante, en los países que se dedican a la exportación, realmente nadie revisa los productos que salen. La revisión de los productos que salen de un país corre por cuenta de los países que los reciben. Esto es, si nosotros suprimimos la revisación de esos productos acá, eso nos va a posibilitar agilizar muchísimo los trámites. El otro aspecto que también es importante, ya no tanto en la simplificación, sino para facilitar la labor y la exportación de las pequeñas y medianas empresas, es que hay que habilitar consolidadoras en el puerto, donde se pueda, en el mismo puerto, consolidar los contenedores, de forma tal que empresas que no tienen capacidad para exportar un contenedor entero, puedan compartir con otras empresas que están en la misma situación, la exportación. Entonces, creo que esas dos medidas serían muy, muy importantes para dar un salto hacia adelante en el proceso de exportación. ¿Cómo evaluar lo que es el proceso actual que existe justamente para la exportación de los productos, en vista que evidentemente tiene una serie de novedades que justamente el presidente Nicolás Maduro ha hecho mención a la revisión y reestructuración? Pero, ¿cómo catalogar el proceso hasta ahora? Bueno, realmente nos parece un paso importantísimo el que se ha dado al tomar, por decirlo de alguna forma, el toro por los cachos, porque realmente el tema es sumamente peliagudo, sumamente difícil. En este momento, para hacer una exportación hace falta 21 pasos. Entonces, si tú piensas que si son 21 pasos con 21 sellos, piensa tú que si cada sello demora nada más que un día, son 21 días. O sea que efectivamente, a mí me parece importantísima la iniciativa del presidente y del equipo de Bolipuertos para resolver y simplificar esa cantidad de trámites. Agradecemos la participación de Rodolfo Sibani, quien es representante, Boris, de Fe Industrias en el Estado Carabobo. Y con esta información, nosotros vamos entonces a retornar contigo a la entrevista central. Bien, estábamos escuchando el reporte que nos trae nuestra compañera Jordana Chacón, que se encuentra reunido con los empresarios que se encuentran acá en Puerto Cabello. Quisiera tocar con usted otro tema importante en cuanto a lo que son los regímenes aduaneros, que muchas veces se ha convertido en un verdadero laberinto casquiano para los exportadores. Permisos, 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 alcabalas, 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 que muchas veces terminan haciendo que el exportador desista de vender sus productos afuera. Háblenos de este decreto de simplificación. Bueno, este decreto también viene acompañado de una comisión de aduana que va también a revisar lo que es la importación y la exportación. Este decreto fue aprobado en el mes de enero por la Asamblea Nacional Constituyente y se va a revisar este comité que lo forman varios ministros, los ministros de la economía, y va a poder permitir, si hay abastecimiento, colocarle aranceles a algunos productos para fortalecer la producción nacional. Y aquellos productos que se puedan exportar, facilitar la barrera arancelaria para que se pueda exportar. Es un comité que la Secretaría Técnica la lleva el CENIAT y puede calibrar mensualmente cuáles son los códigos arancelarios o las barreras que pueden colocar y cuáles son las barreras que pueden disminuir. Creo que ahorita, en el mes de junio, ya termina la exoneración de aranceles y el comité ya va a comenzar a funcionar, a operar, e inclusive va a proteger a lo que es el desarrollo de las fuerzas productivas venezolanas. Es decir, lo hecho en Venezuela primero, sea una empresa comunal, sea una empresa unidad familiar, sea una compañía anónima, sea una empresa pública o sea una empresa privada. Cualquier modalidad que produzca en Venezuela va a tener preferencia por lo hecho en Venezuela. Nosotros los venezolanos debemos de identificar los productos hechos en Venezuela, mejorar la calidad, mejorar los empaques, mejorar el precio, acercarnos más al consumidor y amar a los productos hechos en Venezuela. Bueno, ahorita estamos viendo las imágenes de lo que es esta reunión, la quinta reunión del proyecto piloto de la sala de atención integral al exportador, al CIEC. Y me llama mucho la atención porque cuando uno veía la primera reunión que ocurrió hace casi un mes, habían, eran como 20, 30. Y me he dado cuenta que en la medida que ha venido avanzando a las reuniones de este proyecto piloto, cada vez hay más empresarios. Y creo que esto es una de las reuniones en las que más ha habido. Mira, esto viene generándose porque los empresarios se van animando. Los empresarios que tienen las fábricas con capacidad instalada sin utilizar, quieren utilizarla. Los empresarios quieren ir un paso adelante en la economía, ir aportando. Tú lo ves, lo primero que se reactivó el año pasado fue el sector comercio. Ahora ya viene aguas arriba, que es el sector manufacturero, la producción, que comienza a ver que ya el comercio puede colocar sus productos y puede vender. Los empresarios han visto que ha habido una mejoría económica cuando se derogó la ley y hizo cambiar en cuanto a la convertibilidad a poder operar y creemos que, bueno, que esta oportunidad de oro que tienen los venezolanos de colocar productos, de abastecer, de crear, de innovar, de abrir nuevos campos, quedan tareas pendientes. En fin, nosotros lo tenemos que decir por cinco puntos. El primer punto es el mercado nacional. Queda pendiente las compras del Estado, que la pequeña industria participe en las compras del Estado, el presidente está comprometido, igual que el vicepresidente Taragula Isami con las compras del Estado. Tenemos el segundo punto que es exportación, que estamos trabajando. El tercer punto son el acceso al financiamiento. La cartera única productiva nacional va a permitir que los productores nacionales puedan acceder a créditos, bueno, con facilidad para poder impulsar la producción hecha en Venezuela. El cuarto punto que se habló en la reunión del 5 de febrero fue el acceso a las materias primas nacionales. Ya el vicepresidente Taragula Isami tiene el listado de las empresas, los productos, la disponibilidad, cuáles son las materias primas que tiene el Estado y bueno, queremos que podamos hacer toda la pandemia de industria, que se democratice las materias primas. Ese mismo día el presidente solicitó información cuáles son aquellas materias primas, se le está suministrando semanalmente la información y el quinto punto tiene que ver con trámites, con simplificación. Bueno, ya vimos que también SENCAMER está simplificando, SUNAGRO está simplificando todos los organismos del Estado que tiene que ver con comercio, con producción nacional, el Ministerio de Utra Ligera está tenido más de 18 reuniones con todos los sectores de fe industria para poder simplificar los que son los códigos arancelarios para analizarlo. Yo creo que están dadas las condiciones para seguir trabajando. Este año 2020 va a ser un año de repunte económico, esperemos que al final del año lo vamos a medir y este año 2020 que estamos empezando en marzo va a ser un año exitoso comparándolo con años anteriores. Vamos de inmediato con nuestra compañera Jordana Chacón que sigue entrevistando a los empresarios que se encuentran reunidos acá en Puerto Cabello, lugar que ha sido designado por el Presidente de la República Nicolás Maduro como el nuevo centro para la promoción de las exportaciones venezolanas. Jordana, cuéntanos. Boris, nosotros continuamos en esta oportunidad en compañía de Jorge Chaverra quien es además representante de una empresa de reciclaje. Un poco para que nos explique la dinámica de esta industria pero también conocer en vista de que usted ya ha participado en las anteriores reuniones. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen en base a esta pero también su evaluación de las anteriores? Lo importante de ellos es el acompañamiento que actualmente están haciendo. Es muy importante. Ese acompañamiento ha permitido que por lo menos uno se sienta ciertamente protegido o que sienta que le están tomando en cuenta. Nuestra empresa lo que hace es acopiar material para algunas empresas que se dedican a la parte de procesamiento y que de una u otra manera tienen que ver con la parte de exportación e importación de productos porque de una u otra manera le permitimos a través del proceso de recolección de desechos entregárselo a las empresas que se encargan de eso. Bueno, lo más importante es eso. Creo que el acompañamiento, creo que el hecho de que se aclaren cosas, de que se hagan simples las cosas y que permitan que de una u otra manera podamos avanzar porque el país lo requiere. Porque de verdad que hay una urgencia de generar empleo, porque hay una urgencia de que se tomen en cuenta todos los sectores tan pequeños pero que también son importantes dentro del proceso productivo dentro del país. Entonces, es bueno que se tomen en cuenta todos esos sectores, tanto los grandes que son capaces de procesar o de transformar como los pequeños que permiten a la vez que el grande también se le cree cierto apoyo al llevarle su materia prima o sus elementos básicos para el proceso de procesamiento y de producción. ¿Planteamientos que se tiene desde el empresariado pequeño y mediano justamente para tratar de llegar a este plan de simplificación de trámite? Oye, lo que queremos básicamente es que no existan tantas dificultades de parte de los organismos militares y policiales que lamentablemente lo que dicen con mucha responsabilidad lamentablemente asumen en la carretera o sea, cuando tú vas con tu mercancía o con tu producto tantas dificultades y tantas trabas oye, que se convierten al final en una dificultad que se hace como que no posible no pasable entonces de verdad hago un llamado a las autoridades y especialmente a los que están en esta mesa de trabajo que representan al gobierno para que llamen la atención de los organismos de las alcabalas porque es importante es importante que el Estado controle pero no coloque la dificultad que hace que no funcionen las cosas entonces lamentablemente queremos que esos organismos que están en las alcabalas que ponen tantas dificultades que ponen tantas trabas que te piden un papel de una cosa un papel de otra cosa oye, de verdad es importante es sagrado es bueno que el Estado fiscalice pero si el Estado va a fiscalizar a una persona que recoge cartón a una persona que recoge chatajarra o sea, no tiene sentido fiscaliza los productos terminados supervisa que no lleve cosas del hurto o sea, hay cosas que están muy claras y que la gente la tiene y que cada quien va a asumir una responsabilidad por lo que haga pero no pueden haber tantas trabas en el proceso de movilización porque al final se convierten en una dificultad que hace que las cosas se retarden que los empleos que son pequeños se hagan el sector de reciclaje genera mucho empleo de manera indirecta o sea, no tienen ni idea o sea, estamos hablando de una empresa que no es básica pero sí es una empresa importante para los procesos de saneamiento ambiental para los procesos de liquefacción que se generan en los suelos producto de las contaminaciones para las quemas o sea, estamos hablando de un grupo de gente que genera un bienestar para el país y para el ambiente entonces, oye ya es bueno que no se les siga dando tantas trabas sino que se les faciliten pues vuelvo a repetir no se trata de que no haya control es bueno y el Estado tiene que hacerlo porque es una necesidad porque eso también se presta para muchas cosas pero también es importante que esas trabas sean simplemente pasajeras pues no sea una constante pues no sea una traba constante que lo que hace es que retarda todo parte de los aportes que podía compartir con nosotros el señor Jorge Chaverra representante ya lo habíamos dicho de una empresa de reciclaje presente en esta quinta reunión recordemos que el objetivo es generar un plan estratégico de simplificación de trámites que permitan impulsar las exportaciones en nuestro país con esto nosotros retornamos contigo Boris y bien estábamos escuchando a nuestra compañera Jordana Chacón les recordamos que nos encontramos en compañía de Orlando Camacho precisamente acá en la sala de conferencias de Puerto Cabello donde se está realizando la quinta reunión del proyecto piloto de la sala de atención integral a los exportadores yo quisiera tocar rápidamente contigo Orlando un punto importante tú has hablado que aquí están presentes los empresarios ¿de qué sectores económicos tenemos presentes acá? bueno aquí hay de sectores de industria está sector plástico sector calzado sector textil alimentos sector de manufactura de metalmecánica sector de higiene y cuadro hogar sector de cosméticos sector salud bueno y otros sectores también hasta servicios también queremos aprovechar para agradecer a Bolivariana de Puerto que fue al día siguiente del día 6 de febrero que se puso a disposición del presidente de la república para poder abrir sus espacios sus puertas para poder hacer que esta iniciativa sea realidad el presidente Bolivariana de Puerto siempre ha estado en el llamado hemos estado en contacto permanente revisando la agenda revisando los puntos yo creo que es fundamental este contacto de conversiones con los empresarios para lograr que estas exportaciones puedan dar ingreso ingreso en monetización en el aporte de las divisas al país ingreso en impuestos y aporte en mejoras de empleo de apoyar a la contratación de trabajadores en mejora del salario y también en mejora del abastecimiento Félix Plasencia el ministro de comercio exterior y de inversión extranjera y turismo junto con su equipo de trabajo hemos tenido reuniones permanentes revisando cada uno de los pasos también por eso también quiero agradecer a Neida Alaya a sus viceministros que la ministra ha estado pendiente por ejemplo de simplificar trámites de mandar a su equipo para poder resolver el tema de comercio interno y también simplificar algunos trámites internos y al principal actor que hay que agradecer es todo el apoyo que Tarek El Aysami todo el equipo económico de Tarek y junto con el presidente Nicolás Maduro nos ha dado pero te voy a hacer una pregunta clave tú percibes que luego de lo que pasó el 5 de febrero que el presidente fue bastante efusivo con el tema de que aceleraran el tema de las exportaciones ¿realmente se le está dando respuesta a lo que ustedes han planteado? a las exigencias que ustedes han planteado? sí, claro es que el presidente el presidente ha aumentado su nivel de conciencia el presidente Nicolás Maduro no es el nuevo presidente del 2019 ya este 2020 es un presidente que tiene mayor conciencia mayor visión mayor claridad que también lo obliga a las condiciones económicas del país y nosotros en Fe de Industria hemos venido trabajando dando la información al gabinete económico a través de sus ministros buscando siempre cómo demostrar cómo ejemplarizar para que puedan ver lo que nosotros vemos bueno vamos de inmediato mientras vemos estas imágenes con Jordana Chacón que nos tiene más información adelante Jordana Boris continuamos nosotros pulsando parte de las impresiones de quienes participan en esta quinta mesa de trabajo junto a nosotros Luz Rodríguez para que nos comenten además es tu primera participación en esta reunión con la empresa que estás representando y por supuesto saber los aportes que puedes contribuir a la elaboración de este plan de simplificación de trámites si es la primera vez que participamos muchas gracias por la oportunidad en las otras oportunidades no habíamos podido participar básicamente por temas de trabajo nosotros somos Casa Fresca somos una empresa que está ubicada en el sector hortofrutícola del país estamos ubicadas en el estado de Carabobo en el municipio de San Diego en la zona industrial de San Diego nuestro proceso de exportación se basa en sacar al exterior las frutas tropicales que tienen la demanda satisfecha dentro del país básicamente estamos hablando de aguacate choquete del mango quen de la lechosa papaya y de la piña son frutos nobles que se dan durante el año prácticamente durante todo el año en el país el caso del aguacate hay una mitad del año que se da el choquete la otra mitad del año se da el polo liso y son dos variedades que se mueven muy bien en el exterior básicamente en los mercados de Europa que son los mercados metas nuestros también pasa con la piña la mitad del año tenemos disponibilidad de la piña en los Andes venezolanos y la otra mitad del año tenemos disponibilidad de la piña por ejemplo en el estado Lara que es un estado muy noble una tierra muy noble a nivel de este fruto nosotros en este momento estamos haciendo la educación industrial de la planta estamos haciendo el trabajo de educación para lo que es la seguridad industrial toda la instalación y bueno estamos esperando a Dios mediante más o menos dentro de dos semanas que nos hagan la entrega ya formal de la planta y terminar de hacer toda la instalación y nuestra planificación es comenzar a salir hacia los mercados internacionales aproximadamente para el mes de junio aproximadamente tenemos todos los estudios de mercado internacional listos sabemos perfectamente que nuestros mercados metas están ubicados en Europa tenemos a Holanda que es el segundo comprador y como sumidor mundial de frutas principalmente de aguacate el segundo mercado que tenemos es Alemania el tercer mercado es Francia el cuarto mercado es España también tenemos a Rusia y a Turquía dentro de nuestros planes de exportación tenemos a Marruecos tenemos ya todo ya todo listo y nada más en nombre de Dios y con el apoyo de todas estas iniciativas ya estamos listos para salir al mercado internacional Luz tomando en cuenta cada una de las características de estos productos y de la empresa que hoy representas ¿cuál sería el aporte justamente para la elaboración de este plan en vista que son diferentes los representantes industriales tanto pequeños como medianos que están acá para generar este plan de simplificación de trámites que pudiera entonces aportar desde esta empresa que tú hoy representas para la elaboración de estos planes bueno fíjate el sector alimento es un sector muy sensible por ejemplo una empresa como nosotros requiere de muchos permisos pero de muchos permisos en diferentes instancias ubicadas en diferentes locaciones del país para una empresa como nosotros y me imagino que igual para el resto de los compañeros que están en otros sectores de la economía para el tema exportador un espacio como este es ideal que nosotros pudiéramos eventualmente tener toda la solución documentaria dentro de estos espacios yo te doy un ejemplo rápidamente el caso del aguacate nosotros tenemos que certificarnos con el aguacate para Europa una cosa es los países que forman parte de la Unión Europea pero otra cosa es Rusia por ejemplo que no está dentro de la Unión Europea y eso requiere de otra certificación eso implica que nosotros tengamos que ir varias veces o a Barquisimeto o a Trujillo que es donde están los laboratorios autorizados por el INSAI para certificarnos a nivel fitosanitario por un lado en la Unión Europea y por el otro lado en Rusia por ejemplo también tenemos que certificarnos aparte para China aparte tenemos que certificarnos para Turquía porque no entra dentro de ese dentro de ese dentro de este dentro de este grupo de países certificados para nosotros sería importante que pudiéramos lograr todo esto aquí nosotros necesitamos vaya te digo rápidamente la adecuación de los bomberos necesitamos el control sanitario y te estoy hablando nada más de frutas frescas sacando frutas frescas esto sin hablarte que eventualmente nosotros queremos procesar por ejemplo el aceite del aguacate porque queremos darle un valor agregado a la fruta nosotros sacamos frutas frescas para los mercados orgánicos y para el sector cosmético la industria gastronómica el sector del licor etcétera pero también podemos y debemos dar valor agregado nacional a nuestra fruta esto es confituras mermeladas néctares el aceite del aguacate como te estoy diciendo bueno entonces en la medida que nosotros vayamos dando valor agregado nacional necesitaríamos más, más, más y más permisos que si los pudiéramos lograr dentro de una sola instancia sería el estado ideal para el exportador para no estar dando viajes para acá para allá para acá por todos lados sería el estado ideal y yo pienso que aquí este espacio nos está brindando esa oportunidad definitivamente parte de quienes participan en esta quinta reunión Boris con esto vamos a regresar contigo adelante bien, gracias a nuestra compañera Jordana Chacón si usted está sintonizando venezolana de televisión en este momento les recordamos que estamos con Orlando Camacho presidente de FED Industria participando en la quinta reunión piloto de la sala de atención integral al exportador acá en Puerto Cabello yo quisiera comentar yo quisiera comentar con usted uno de los problemas clásicos de los exportadores que llevas el container y todo el mundo lo quiere abrir tienes varias alcabalas donde la guardia nacional o de repente el señal o de repente otro tipo de instancia valiéndose de lo que es la jurisprudencia y la legalidad que tenemos bueno, quieren abrir el container algo que muchas veces retrasa lo que es el envío de la mercancía están haciendo ahorita un experimento que lo vimos con un envío de madera de teca de portuguesa hacia el exterior en el cual se presinta el container en el lugar y se trae directamente y se exporta sin pasar por todas estas alcabalas ¿tienes conocimiento de este experimento? ¿cuál es tu evaluación? Este experimento viene bueno, planteándose de hace varios años es importantísimo que las inspecciones sean en planta las verificaciones ya el ejecutivo lo ha autorizado y con todos los resguardos de seguridad con todas las normas de seguridad que tienen que ver con otras sustancias que puedan llevar pero sí es importante que no se puedan abrir los contenedores porque a veces hay contenedores que la revisión daña la mercancía pero que tenemos que ver cómo hacen otros países nosotros estamos revisando en FEDE Industria cómo hace ProColombia cómo hace Brasil para poder simplificar para poder pensar y cómo simplificar los trámites cómo hace otros países para poder exportar pero revisando experiencias de otros países para ver cómo hacer el derecho cómo hacer el derecho comparado cómo comparar y ver si estamos sobrepidiendo artículos así como también tenemos que hacer cómo hace un empresario colombiano cuando va a exportar cuántas veces visita al país cómo atiende a sus clientes cómo demuestra la estructura de costo cómo es la calidad cómo es el laboratorio cómo son las materias primas todo eso tiene que ver con exportación usted mencionó una palabra clave el laboratorio porque estamos en Puerto Cabello pero si hay que hacer un examen a un contenedor hay que subir los contenedores hasta Valencia hacerles el examen y luego bajarlos y eso creo que fue otra de las cosas que los exportadores se quejaron mucho porque eso es un dineral llevar un container a Valencia y traérselo y tener el barco esperándote para montarlo una de las ideas que se está planteando ahorita es que se haga un laboratorio aquí en Puerto Cabello está en conocimiento de este plan cuál es su percepción esa propuesta de hacer laboratorio en Puerto Cabello es viable la aceptamos con mucho gusto la están estudiando los decisores creemos que siempre cuando yo hablaba hace un momento de laboratorio también es importante que las pruebas de laboratorio se hagan en las fábricas para que poder dar los certificados de origen los certificados de calidad para poder demostrar con especificaciones técnicas cuáles son nuestros productos bien que ustedes lo escucharon Orlando Camacho presidente de FED Industria que desde la sala de reuniones de Puerto Cabello lugar que el presidente de la república ha designado como el nuevo motor para las exportaciones venezolanas nos ha ofrecido su opinión una vez que ha transcurrido ya varias semanas del anuncio de la reunión presidencial de miércoles productivo el pasado 5 de febrero agradecemos tu presencia Orlando gracias a ti Boris siempre alegre bueno de esta forma entonces llegamos al final de esta parte de 360 pero usted que nos está sintonizando no se vaya porque al regreso continuamos con mucho más ya venimos de esta parte de Gracias por ver el video.